¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este maquillaje, así que espero que les guste. Voy a estar utilizando en un lado de la cara la base de Lure y esta es la 004. Y voy a estar utilizando algodón y látex líquido. Vamos a estar haciendo el borde de lo que es alrededor de los ojos para protegerlo. Primero voy a utilizar el algodón con el látex antes de pegar la lata. Esto lo hago para proteger mi piel porque vaya a ser que, no sé, tengo miedo vaya a ser que me pueda cortar porque la lata es muy filuda. Así que vamos a estar aplicando un poco de látex. No tengo los pinceles adecuados pero puedes acomodarte con lo que tengas. Y pues con algodón es más fácil todavía. Luego de esto agarré un poco de algodón, un pedacito más grueso, uno que sea cuadradito o redondo, no sé. Pero es para que lo pongas encima, esto es para que lo pongas encima de tu ojo para que lo protejas. De cualquier cosita pues mil veces protegerlo. Ok, luego vamos a pegar la lata. Yo para esto ya corté la lata. La verdad yo quería hacer algo con esta lata Monster porque me gustan los colores que lleva la lata. Y bueno, decidí hacer algo con ella. Y en el momento estaba improvisando, chicas. Yo quería solamente poner la lata y ya está. Pero al último momento se me provocó hacerle como estilo un esqueleto. Algo así. Así que después de esto vamos a poner el látex encima. Y esto nos va a ayudar pues a poder pegar la lata. Pero tienes que tratar de proteger los filitos de la lata para que no se nos vaya a mover. En el caso pues de que quieres irte a una fiesta y quieres tener la lata puesta y no sé qué. Pero incluso la puedes cortar un incluso más pequeña porque bueno, yo la hice muy grande. Esta yo la corté pues muy poco. O sea, si la cortas un poco más, mejor todavía. Pero yo la hice así. Ya depende de gustos de cada una, ¿no? Entonces ahora vamos a recortar este... Vamos a agarrar este... Los algodones en tiritas y vamos a poner el látex y el algodón alrededor. Y esto pues nos va a ayudar hasta que la lata esté más firme. Y no se nos vaya a caer. Después de esto, chicas, tenemos que dejar que seque un poquito. Mientras que va secando vamos a hacer la ceja. Yo voy a estar utilizando el Medium Brown que es de YC Collection. Vamos a hacer lo que viene a ser la ceja. Luego voy a estar utilizando mi contorno. Pues esta parte la puedes maquillar normalmente como la haces. Puedes poner tu contorno, tu rubor, lo que... Bueno, lo que tú gustes, chica. Ok. En la otra parte del rostro no puse base. Solamente puse base en la mitad nada más. Luego agarré con esta brochita un poco de... Sombra en crema blanca y verde. Lo que pues en ese momento solamente quería hacerlo manchado. Pero bueno, como les digo, como estaba improvisándolo. Ya al último decidí ya ponerle como un esqueleto, ¿no? Esta de aquí vamos a manchar toda la parte de la mitad del rostro donde va la lata. Vamos a pintarla, mejor dicho mancharla. Porque no tiene que estar pintado así súper parejo. Ni nada. Así que solamente vamos a hacer unas manchas con esta sombra en crema blanca y verde. Luego con esta brocha. Esta es de YC Collection que me ayudó mucho. Por eso vamos a utilizar la base que utilicé pues en el rostro. Vamos a ponerla. Lo bueno es que el algodón lo absorbe. No como el papel. La verdad el papel como que un poquito difícil. Y no queda bien. Este bueno, yo lo intenté con papel muchas veces. Sí me gustó en ese momento. Pero más cómodo para mí ahorita es el algodón. Ahorita recién yo lo he probado de esta manera y me ha gustado mucho más. Así que vamos a tapar todo ese algodón. Primero con la base. Para que se note más parejo. Porque si no, si lo dejamos así se va a notar medio raro. Así que para esto primero le voy a poner la base. Luego voy a utilizar una pintura en negro. Y vamos a realizar las figuras de lo que es el esqueleto. El esqueleto pues es un poquito más pequeño. Entonces vamos a tratar de dibujarlo. Bueno, lo mejor que podamos. Y pues esto no sé si estaba bien. Pero bueno, después de esto vamos a marcar esto para luego rellenarlo de color negro. También igual vamos a estar marcando lo que es la frente. Pero con este pincelito tardé un poco en llenarlo. Porque la verdad no quería ensuciar otras brochas con estas sombras en crema. Porque luego para limpiarlas a veces es un poco difícil. Porque quedan manchadas. Y la verdad no quiero arriesgarme en que se me malogren. Luego agarré mejor, más cómodo para mí la verdad fue con los dedos. Agarré la sombra en crema en tono verde. Y lo que hice fue hacerle las manchas antes de continuar con lo que viene a ser el esqueleto. Ok, como les digo no tiene que ser parejo. O sea, no tiene que estar súper parejito la pintura ni nada. Tiene que estar bien manchado. Ok, esto lo vamos a poner alrededor. Ok, esto lo vamos a poner alrededor. Bueno, ahora con la pintura negra vamos a hacer unas líneas como si fueran los dientes. Pero esta vez no lo vamos a hacer como que súper realista. Solamente vamos a marcar tres líneas arriba y tres líneas abajo. Luego vamos a marcar la parte de lo que es la frente, pero vamos a hacerlo como que el cráneo es más pequeño. Después vamos a agarrar este delineador de la Splash. Es un tono verde muy claro. La verdad resaltó muchísimo en este maquillaje y es lo que más me gustó. Así que ahora solamente lo que voy a hacer es marcar la parte de alrededor de lo que hemos estado haciendo las líneas para que resalte más lo que es el esqueleto. No te olvides de las partes de alrededor también para marcar lo que es una silueta. Luego vamos a utilizar lo que son sombras cafés oscuras y lo que hice fue aplicar donde hemos pegado la lata. Poco a poco vamos a marcar lo que es la oscuridad. Pero ustedes pueden utilizar de frente sombra negra, pero yo quise hacerlo como que de poco en poco. Luego vamos a agarrar la sombra negra y vamos a aplicar en la parte de la línea hacia afuera, o sea, en la parte de alrededor del cabello. Esto lo vamos a hacer alrededor. Luego voy a estar utilizando pintura en crema, pero en el tono rojo y lo vamos a aplicar encima. Luego voy a estar agarrando esta paleta o cualquier otro color. Vamos a agarrar un color café, aunque se me hizo un poquito difícil cuando cerraba el ojo, pero bueno, al menos pude maquillar un poquito. Luego vamos a hacer un delineado o en esa parte del rostro puedes hacer el maquillaje que a ti más te guste. Luego vamos a poner lo que son las pestañas postizas. Estas son de Huda Beauty. Y luego voy a agarrar un polvo translúcido para sellar lo que es mi corrector, mi base, y para matizar un poquito lo que es el rostro. Luego ocupe el rubor del Lure y este labial de la Splash, o bueno, puedes aplicar cualquiera que a ti más te guste. Bueno, luego ya depende de ti si quieres poner iluminador. Yo puse este de Huda Beauty. Y ya para acabar lo que utilicé fue sangre artificial. Pero solamente lo quise aplicar nada más con la brocha para que no se me manche mucho lo que había hecho el dibujo del cráneo. Ya eso depende de cada una si lo quieres hacer más sangrieto o más sencillo. Y bueno, chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado esta versión que hice. Y bueno, a mí me gustó mucho. Así que ustedes le pueden cambiar incluso de color o de lata. No sé. Así que yo me inspiré en la latita y la verdad me gustó bastante. Espero que a ustedes les haya gustado. Y bueno, ya sabéis que si les gustó, pues dejarme un dedito arriba, compartir el video, dejar tu petición aquí abajo en comentarios. Y bueno, espero que les haya gustado, chicas. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.